Esta noche en Cadena Noticias, Central. Ladrones agarran a palazos a menor de 16 años que intenta defenderse del robo de sus zapatillas al salir de una fiesta en Huancayo. Ebrio es golpeado salvajemente por integrantes de una familia tras encontrarlo aventando piedras a las ventanas de su casa. Mujer corta con vidrio a su expareja en plena calle y lo acusa de tener varias mujeres y de no preocuparse por sus hijos. Estudiantes ingresan a la Universidad del Centro hasta por debajo de las rejas por toma del local en protesta de nulidad de Charola Libre. La bella Tilsa Lozano ya es cacerita de Huancayo y vuelve a la ciudad incontrastable a pedido de sus fans con divertido y caliente show. Todos los detalles esta noche a las 8 en Cadena Noticias, Central.